Yo enamoraba a la mujer de mi vecino Pero el asunto me salió al revés Porque pensaba con la mía lo mismo Al encontrarlo yo, ¿qué podía hacer? Da que te vienen dando, me decía Da que te vienen dando, el amigo Da que te vienen dando, me decía Da que te vienen dando El vecino con la mía Y yo con la del vecino El vecino con la mía Y yo con la del vecino Da que te vienen dando Doctor Jiménez Pero una vez que me encontró el vecino Cuando me hallaba con ella feliz Corrí y me dijo conmigo tranquilo Hoy por ti, mañana por mí Pero una vez que me encontró el vecino Cuando me hallaba con ella feliz Corrí y me dijo conmigo tranquilo Hoy por ti, mañana por mí Da que te vienen dando, me decía Da que te vienen dando, el amigo Da que te vienen dando, me decía Da que te vienen dando El vecino con la mía Y yo con la del vecino El vecino con la mía Y yo con la del vecino Doctor Gabriel Jiménez La que te vienen dando, me decía Da que te vienen dando, el amigo Da que te vienen dando, me decía Da que te vienen dando El vecino con la mía Y yo con la del vecino El vecino con la mía Y yo con la del vecino El vecino con la mía Y yo con la del vecino El vecino con la mía Gracias.